Vamos a hablar de las Jornadas Internacionales de Exilio Iberoamericano. Para eso le vamos a dar la bienvenida a Laura Beatriz Moreno Rodríguez, directora general del Acero Histórico Diplomático de México e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, y a José Francisco Mejía Flores, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC, de la UNAM, y del Sistema Nacional de Investigaciones. Bienvenidos ambos y muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Muchísimas gracias, Gustavo. Un gusto estar con ustedes. Un placer. Un gusto, Gustavo. La verdad que hay un pequeño delay ahí seguramente con José Francisco que iremos resolviendo a lo largo de que vayamos hablando, pero la verdad que me parece muy importante poder plantear estas Jornadas Internacionales, que ustedes me corregirán, pero del 26 al 28 de octubre se llevarán a cabo estas Jornadas Internacionales de Exilio Beroamericano en el Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería Argentina, que queda en Esmeralda 1212, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. La inauguración el miércoles 26 de octubre a las 9 de la mañana contará con la participación de la Embajada, representantes de la Embajada de México en Argentina, Laura Beatriz Moreno Rodríguez, directora general del Servo Histórico Diplomático, con quien estamos en comunicación, Garina Batiani, directora ejecutiva de CLACSO, José Francisco Mejía Flores, también con quien estamos en comunicación, Rubén Ruiz Guerra, integrantes de la Cancillería Argentina, y realmente va a ser un evento inaugural muy, pero muy importante. Dándoles la bienvenida a los dos, José Francisco, en principio, digo, ¿cuál es la importancia de este encuentro y qué es lo que tienen previsto para estas jornadas que se van a dar aquí en la Ciudad de Buenos Aires? Pues, creemos, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, un saludo desde la UNAM, desde la Ciudad de México. Creemos que esta actividad forma parte de un proceso también de integración latinoamericana a través de un fenómeno como es el exilio, el exilio político. Uno de los temas que van a poner sobre la mesa precisamente es el debate sobre el exilio progresista, estos exilios que se dan a raíz de la formación de gobiernos de izquierda, de gobiernos progresistas, no necesariamente de izquierda, también hay gobiernos socialdemócratas que estuvieron en la región durante, en algún sentido, en alguna parte durante el siglo XX. Yo particularmente estoy estudiando el exilio de algunos presidentes progresistas que desde los años 30, 40 y 50 estuvieron en la región, empezando en México por Lázaro Cárdenas, en Venezuela por Rómulo Betancú, Rómulo Gallegos, en Guatemala Juan José Arevalo, Jacobo Árbenz, en Cuba Ramón Gross al Martín, en Colombia Alfonso López Pomarejo, y cómo estos presidentes, si bien no estuvieron exiliados, algunos de ellos, otros sí, pero estuvieron en esta tesitura del exilio, y cómo durante la Guerra Fría ya prácticamente estos gobiernos pues están en el ostracismo, en el exilio, a raíz precisamente de las políticas de Guerra Fría. Este es uno solo uno de los temas que se van a poner sobre la mesa, también se hablará sobre los exilios andinos, pero de manera también muy especial se hará énfasis en el exilio del cono sur, este exilio que se generó a partir de las dictaduras militares que se vivieron en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, porque creo que es uno de los aspectos que se tienen que trabajar para la recuperación de la memoria histórica. Nosotros, en nuestro grupo de investigación, habíamos trabajado, habíamos hecho énfasis más en temas de Centroamérica y el Caribe, desde luego México, y ahora estamos tendiendo puentes para hablar de un nuevo, de un término que quizás está surgiendo, un nuevo término que es el exilio iberoamericano, tendiendo puentes con el sueño en Portugal. Estos serían a grandes rasgos los temas que se van a tratar y estamos muy contentos de estar en Buenos Aires platicando de estos asuntos. Gustavo. En principio, José Francisco, nuestro saludo a la gran comunidad de la UNAM, al cual tenemos un enorme afecto y en donde estuvimos hace muy poquito tiempo celebrando la novena conferencia latinoamericana y caribeña y nos han tratado realmente como en casa, y hay que decirlo y reiterarlo y repetirlo, porque fue un lugar maravilloso, el mejor lugar que podía tener la novena conferencia latinoamericana y caribeña de Claxo, y realmente fue nuestra casa por varios días, y te diría más porque estuvimos yendo en muchas ocasiones. A ver, tenemos que decir que los exilios iberoamericanos, digo, han generado un impacto de lleno, digo, concretamente en términos personales, historias muy fuertes marcadas en esos exilios, y ahí preguntar entonces, Laura Beatriz Moreno Rodríguez, ¿cuáles son las marcas que fueron quedando con respecto a los exilios iberoamericanos, sobre todo en los procesos de dictaduras que se generaron en muchos de los países de nuestra América? Bueno, yo creo que las marcas que fue dejando los exilios en diferentes momentos, pensando en los exilios durante el siglo XX, hablamos de un largo siglo XX, que tendría la primera parte no caracterizada o caracterizada por un reacomodamiento de los gobiernos en el continente, la segunda parte del siglo, pues este ascenso dictatorial que está en el continente muy presente y que obliga a una serie de actores a salir de sus países, y creo que en esos dos sentidos me parece que las marcas tienen que ver, uno puede ser de un lado positivo, es decir, lo que dejan estos exilios a los países donde fueron recibidos, ya sea desde el ámbito político, el ámbito social, el ámbito cultural, académico, evidentemente tienen una impronta muy importante, sobre todo en México, que es donde, digamos, es un punto focal de estos exilios que llegan, de lo que mencionaba Francisco, que están llegando no solamente militantes, sino también llegan grandes personalidades en su momento, y que bueno, pues sobre todo creo que una de las marcas más importantes será que marca el proceso propio de la historia de Latinoamérica, y creo que eso ya es importante porque es parte de la historia, es parte del presente, hoy día estamos viendo que estos procesos siguen de manera recurrente, y creo que también el lado positivo es esto, cómo aportaron de alguna forma, cómo miran hoy día incluso los descendientes, que habrá una mesa inclusive de los descendientes de los exiliados, que desde su propio ámbito, como actores, ensayistas, pueden expresar un poco de este fenómeno propiamente, que viven de manera, unos personal, otros, pues evidentemente, desde el tema familiar, pero creo que el tema del exilio, en general de los exilios, siempre han dejado una huella en la parte de la historia latinoamericana, desafortunadamente, no necesariamente del lado humano es positiva, pero sí del lado de un proceso histórico que forma parte de nuestro acontecer, y como lo mencioné, pues el presente está ahí, desafortunadamente siguen sucediendo este tipo de fenómenos, y que hoy nos obliga precisamente a seguir estudiándolos, pero obviamente comprendiéndolos desde este proceso que va a iniciar, por lo menos en la época contemporánea, ¿no? En ese sentido, y en segundos nomás estaremos recuperando la comunicación con José Francisco, que tenía algunos problemas de comunicación y de internet, pero estaremos recuperando la comunicación. Tú recién planteabas ahí el rol de México, y me gustaría profundizar, porque fueron de esos países que abrieron sus puertas en momentos muy duros para la región. Entonces, revitalizar esa mirada sobre lo que significó México en recibir a personas exiliadas, ¿cuál fue el rol de México en muchos momentos de dictaduras latinoamericanas? Laura, a ver si te podemos escuchar a ti, porque José Francisco está con problemas, no sé si tú nos escuchas, ahí está. Creo que... Sí. Creo que una de las cosas más importantes del papel de México en este sentido es precisamente cómo... Pues sí hay una política claramente de Estado, ¿no? Sobre cómo va a funcionar la política de asilo. Sin embargo, pues obviamente también los periodos han ido diferenciando, ¿no? Cómo se ha dado este proceso, no es un proceso homogéneo. Los grupos que se fueron exiliados, pues evidentemente también va a generar una salida, o digo, una entrada, ¿no? De ciertas migraciones, ¿no? Que en algún momento son aceptadas también por el contexto propio de México. Y bueno, creo que de eso también como matizar que la política de Estado, sobre todo de México, de puertas abiertas, existe. Sin embargo, siempre hay que considerar los contextos que van a estar presentes de manera, pues, general, ¿no? Que se van a ir generando a partir de ciertos contextos, de ciertas intromisiones. Digo, precisamente, de cómo los países, ¿no? Que están conviviendo con México también van a tener, pues, un peso importante, ¿no? Que si se da, si se permite, si hay una selección de personas, ¿no? Y entonces, claramente, por lo menos en la primera mitad del siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX, pues va a ser determinado también por una política humanitaria, ¿no? Y que eso va a predominar de manera importante durante estos años. Que, bueno, hoy se mantiene, definitivamente, ¿no? En este camino vamos a ver si pudimos recuperar a José Francisco. Creo que ahí nos ves, José Francisco, y te estamos viendo. Así que vamos a ver si podemos recuperar. Estábamos mirando algunas de las mesas que van a tratar sobre los centros clandestinos de detención y represión transnacional contra exiliados durante la última dictadura argentina. Fue brutal. Ahí como el Plan Cóndor ejerció barbáricamente esa forma de secuestrar exiliados en algunos lugares, generar realmente situaciones muy dramáticas. Hablábamos recién y será una de las mesas compromiso de la Embajada de México en Paraguay para la protección de las familias en situación de persecución política y dictatorial en el cono sur. Apuntes sobre el exilio guatemalteco en América Latina, espacios, fuentes y actores entre el 54 y el 63. Pero, José Francisco, por ahí nos puedes contar algunas otras mesas más que se van a dar en el marco de estas jornadas internacionales del exilio iberoamericano. Sí, claro. Uno de los temas que también se van a poner sobre la mesa es el exilio andino. Por ejemplo, toda esta cuestión que se generó a partir de lo que está sucediendo en Perú, en Bolivia, en Ecuador, si recuperamos este espíritu progresista del cual comencé hablando, pues creo que no solamente es el exilio de jefes de Estado, también de grupos políticos que estaban a favor del progresismo, entendiendo un progresismo bastante sui generis que estaba surgiendo en América Latina, una suerte de socialdemocracia que está surgiendo en los años 30, 40 y 50. Y bueno, por ejemplo, vamos a recordar la revolución boliviana de 1952 con un fuerte impacto en plena Guerra Fría. de estos temas también se van a tocar en el exilio andino. Hay una ponencia muy interesante de una investigadora venezolana en Buenos Aires que va a hablar sobre el exilio de Juan Domingo Perón en Venezuela también, por ejemplo, ¿no? A partir de 1956. Otra mesa también se va a enfocar en los estudios de los americanos propiamente. una ponencia muy buena science, la primera, que se le puede conocer como quizás la primera exiliada en América Latina, el exilio de José Vasconcelos en Estados Unidos, la primera ponencia de la doctora Guadalupe Gómez Aguado, secretaria académica del Cial, la segunda ponencia sobre Vasconcelos del doctor, el maestro Rubén Ruiz Guerra, director del Cial, y también una ponencia muy interesante de la doctora Gutiérrez Müller sobre el exilio español y unos momentos muy interesantes que rescata en Italia fascista. Esta mesa del exilio iberoamericano que va a estar también compuesta por la doctora Gabriela Pulido Llano que hablará sobre el exilio cubano. Es decir, son varios temas, son varios tópicos que están sobre la mesa y que va a ser muy interesante ver cómo se van a ir desarrollando estos temas y sobre todo un asunto muy importante que quisiera destacar desde la UNAM, desde estos grupos de investigación, un proyecto PAPIR que yo tengo el privilegio de dirigir un proyecto PAPIR que es un proyecto de investigación que financia la propia UNAM que nosotros desde aquí que hemos trabajado nos hemos empeñado más en estudiar México, Centroamérica y el Caribe estamos teniendo puentes para conocer estos procesos con el exilio andino propiamente vamos a seguir trabajando en esta integración latinoamericana a través de nuestra trinchera académica de los estudios del exilio el exilio político Gustavo. Gustavo. Ahí, José Francisco pudimos escucharte correctamente con algunos cortes en la imagen pero perfectamente el sonido y volvemos a reconectar con Laura que se había cortado solo unos segunditos Laura Beatriz Moreno Rodríguez como directora general del acervo histórico diplomático ¿cuál es el valor de reconstruir estas historias de los exilios iberoamericanos? ¿Cuál es el valor de conservar las historias en lógica de memoria viva? Sí, bueno yo creo que uno de los temas más importantes que hoy día maneja México sobre todo como parte de su política de la recuperación de la memoria y creo que desde ahí los archivos van a jugar o juegan un papel fundamental ¿no? Una de las cosas que hemos hecho precisamente por el interés incluso de México ¿no? de su propia historia ¿no? es poder dar valor a estos archivos que hoy día pues por diferentes circunstancias como falta de recursos etcétera no se les había dado la importancia ni tampoco los recursos suficientes para impulsar proyectos digamos de esta envergadura hoy día el gobierno de México ¿no? pone un énfasis especial en esto y bueno hoy tenemos distintos proyectos que nos permiten potencializar la memoria histórica no solo de México ¿no? sino de cómo México se relaciona con otros países en esta particular temática bueno pues es el exilio y a partir de esa necesidad de tenerlo estamos tratando de ya generar o tenemos ya colecciones digitales ¿no? que pueden consultar en la página del acervo histórico diplomático uno que es la colección del exilio español en América Latina en donde participan los archivos diplomáticos del continente algunas otras entidades como archivos nacionales también de América Latina centros de investigación como la UNAM evidentemente van a estar con nosotros y bueno por otro lado tenemos la colección América del Sur Asilo América del Sur que bueno ahora estamos trabajando sobre todo con el archivo de la Cancillería Argentina a partir de un acuerdo de cooperación que tenemos ¿no? que bueno uno de los principales puntos es poder intercambiar de manera digital ¿no? toda aquella información que nos relacione como países entonces bueno eso evidentemente nos ayuda precisamente a potencializar lo que estamos teniendo a nuestros acervos que la gente pueda acercarse a ellos que la gente especialista no especialista los familiar puedan acceder a esta información en la medida de las posibilidades que hoy tenemos ¿no? y que bueno que termina de empezar o de empujarlo a la pandemia evidentemente no solamente para estos temas sino para en general para que la gente pueda acceder a los archivos en momentos difíciles o en momentos o situaciones pues generales ¿no? entonces yo creo que uno de los temas principales para nosotros y este espacio que brindan las jornadas es precisamente poder difundir estos materiales poder decirle a la gente aquí están pueden visitar las páginas ¿no? pueden acceder a ellas y seguiremos trabajando en distintas temáticas con diferentes archivos que hoy día el acervo histórico diplomático está ejerciendo sobre todo con la intención de la integración ¿no? a partir de nuestra propia trinchera o desde la cancillería mexicana que le corresponde al acervo es precisamente pues rescatar esta memoria y darle el valor que corresponde como memoria histórica y sobre todo porque ya tenemos dos menciones como memoria del mundo en América Latina y en México entonces pues aquí las jornadas pues son este espacio ¿no? que nos permiten vincular lo archivístico lo académico lo personal ¿no? o sea estas experiencias personales o de tercera línea y finalmente escuchar a los grandes expertos o bien a los que fueron partícipes de estas acciones como se verán en las conferencias magistrales que tiene programada las jornadas ahí estaba seguía viendo alguna de las mesas la cancillería uruguaya en los años del terrorismo de estado la prensa republicana en el exilio órgano de combate y supervivencia y pensaba cuántos retazos cuántos piezas de este rompecabezas gigantes se termina armando cuando uno puede tener y qué valiosos que son los archivos digo pero no en lógica de espacio sin actividad sino como memoria viva como recurso recurrente para poder pensarnos y repensarnos y cuánto esos exilios tienen que ver con nuestras matrices actuales ¿no? y qué dificultades sin mirarnos en esas lógicas en algunos casos tan brutales bueno sin mirarnos eso es difícil pensarnos en la actualidad hay un en articulación con estas jornadas y a modo de preámbulo el martes 25 de octubre se va a realizar la presentación del libro redes políticas desde los exilios latinoamericanos esto publicado por el centro de investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México presentado presencialmente en la sede aquí de Claxo en Estados Unidos 1168 bueno van a participar integrantes del grupo de trabajo Canino Batiani director ejecutivo de Claxo Pablo Omaro entre otras personas no sé José Francisco si nos puedes dar algunos datos más con respecto a esta presentación y si nos escuchas correctamente parece que ya tengo buena conexión disculpen así es la tecnología sí gracias efectivamente este libro me parece que es importante porque recoge algunos capítulos de trabajos de colegas diríamos ya exiliólogas y exiliólogos que están trabajando en unas direcciones muy comunes a las de nosotros los hemos convocado es un es un libro más o menos coordinado por Laura Beatriz Moreno y por un servidor José Francisco Mejía y que una una muy buena propuesta de trabajo de cómo se han venido desarrollando estos temas temas como el exilio latinoamericano la primera parte del libro el exilio americano y la memoria del exilio entonces los esperamos gratamente en la sede de Claxo agradecemos la invitación y el espacio y esperemos que sea una una gran oportunidad para con creo que creo que hemos ahí perdido la conexión con continuaría diciendo que bueno sí es una gran oportunidad efectivamente pues para poder seguir difundiendo los trabajos que hoy día el Cial sobre todo promueve en términos del exilio ya Francisco lo ha mencionado y pues creo que Claxo es un espacio idóneo para llegar a distintos puntos de América Latina y como comentaba la compañera anterior pues sí seguir la capacidad de publicaciones es enorme y creo que merecemos todos conocer ¿no? qué es lo que se escribe en distintos puntos y bueno pues hoy tendremos o tendremos el día 25 la oportunidad de poder difundir este libro que bueno pues estará en algún momento ya sea físico y también estará de manera digital para que todo el mundo pueda acceder en su momento ya les avisaremos pero bueno mientras estaremos el día 25 en la sede de Claxo Argentina Excelente Laura simplemente agradeciéndoles enormemente por esta comunicación y por la invitación pero sobre todo por revitalizar estos temas tan sensibles para nuestras sociedades ¿cómo hace la gente para participar de las jornadas? ¿tiene que inscribirse de alguna manera? ¿va directamente a participar en la Cancillería Argentina? En el caso de los asistentes de manera presencial se pueden registrar hay un link ¿no? tanto que tienen la página Claxo como tiene el acervo histórico tiene la embajada nuestras embajadas todas las instituciones que están participando encontrarán ahí un link para hacer un registro y poder entrar el evento es gratuito por supuesto simplemente es para llevar un registro y también pues sobre todo es animar a los chicos a los estudiantes que se acerquen a estas temáticas que son importantes y pues para ellos y para el público en general ¿no? vayan conociendo ¿no? de parte de nuestra historia y bueno pues ahí estaríamos y bueno pues las transmisiones también se harán en vivo a través de la Cancillería y del Archivo de la Cancillería Argentina con retransmisiones evidentemente de las entidades que participamos en esta gran iniciativa de las jornadas Laura enorme agradecimiento y en serio nuevamente muchísimas gracias por traer estos temas que son de profunda sensibilidad tanto social y también en lo personal siendo hijo del exilio y entendiendo la dimensión que tienen estas cuestiones se agradece enormemente que lo traten y que sobre todo potencien esta posibilidad de llegar a nuevas generaciones con estos relatos que no son meramente hechos del pasado sino que se viven también en presente por las situaciones que continúan pero también por las situaciones que han pasado en algún momento así que estaremos obviamente recibiéndolos con los brazos abiertos aquí en en Claxo y participando también ahí en la cancillería argentina gracias por este encuentro Laura muchísimas gracias Gustavo gracias por ver el video gracias por ver el video